Hola, soy Virginia Guantanamera, cantante y compositora, feliz, feliz de poder ofrecerles y entrar en sus casas en este mini concierto. Estamos contigo desde este programa. Estuvimos ayer, estamos hoy y estaremos siempre. Voy a mostrarles algunos de los temas de mi último disco Soy lo que soy. Vamos a comenzar con ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que digas que yo soy tu reina? Si en tus palabras se nota una gran frialdad Mira, siento que te estás burlando Siento que me estás mintiendo ¿Cómo es posible que pienses con tanta maldad? Solo le pido a la vida Suceda un milagro Y que no sigas fingiendo un amor De verdad Siento que te estás burlando Siento que me estás mintiendo ¿Cómo es posible que pienses con tanta maldad? Siento que me estás mintiendo Siento que me estás mintiendo Solo le pido a la vida ¿Cómo es posible que pienses con tanta maldad? Suceda un milagro Suceda un milagro Y que no sigas fingiendo un amor de verdad Siento que me estás mintiendo Siento que te estás burlando Siento que me estás mintiendo Siento que me estás mintiendo ¿Cómo es posible que pienses con tanta maldad? Te harán lo mismo un día y mucho sufrirás Sé que es mentira todo y lo vas a pagar Te harán lo mismo un día y mucho sufrirás Sé que es mentira todo y lo vas a pagar La, 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 la ¿Cómo es posible? Lo vas a pagar Tarde o temprano Eso es un tema cómo es posible que forma parte de este disco Soy lo que soy Como había dicho ya anteriormente Pues Premio Cuba Disco 2019 Vamos a seguir Porque me interesa acercarles un poquito a lo que es mi música A mis letras Y vamos a seguir con este tema que se llama La Vi Es un tema, es un canto a la vida Es un canto al amor Es un canto también de esperanza Y es un canto de continuidad también Que hay que continuar siempre siendo positivos Y viendo la parte siempre positiva De lo que tenemos y que es una bendición Estar viviendo Seguimos Estamos contigo ¡Ay! Si has encontrado la felicidad Cuídala bien no se te vaya a escapar Si has descubierto cómo ser feliz Vive la vida y confía en ti No te despistas nunca porque la vida se te pasa Y ni cuenta te das Sabes que el tiempo con los años todo lo desgasta Lo mejor es vivir Algunas huellas quedan para bien o mal Tu subconsciente sabe que guardar Debes ser fuerte, no intentes huir Tarde o temprano tendrás que sufrir Es normal, es normal, es la vida Es normal, es normal, es la vida Si tú ya sabes que la vida no es color de rosa Y que tiene su gris No te detengas, llora, canta, ríe, baila, vive La vida es así Es la vida La vida es así ¡Adiós mío! No te despistas nunca porque la vida se te pasa Y ni cuenta te das Sabes que el tiempo con los años todo lo desgasta Lo mejor es vivir Ser feliz La vida Ser feliz La vida es un sueño y todo se va No te llenes con tanta ansiedad Busca la felicidad Busca la felicidad La vida es así No te despistas nunca porque la vida se te pasa Y ni cuenta te das La vida es así Sabes que el tiempo todo lo desgasta La vida es así Lo mejor es vivir Ser feliz La vida es así La vida es así Supéralo La vida es así La vida es así Deja que siga su curso La vida es así Y vamos a seguir con otro de los temas de Mi Último Disco Y esta vez espero que se queden muy complacidos porque es una canción muy bonita que se llama Mi Padre Arreglos de Juan Manuel Ceruto 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 De niña yo crecí viendo a mi padre Con la guitarra cuesta y entonando una canción Era cuestión de no perder detalles Si se forma una fiesta el ánima sin pudor Y es que mi padre sabe de canciones Yo no recuerdo sus nombres pero cantan al amor Las letras las aprendes con cariño Se te graba el estribillo y la bailas sin control Ese es mi padre, el más cumbanchero Para cantar es el mejor, para bailar es el primero Lo mismo en tonos son que un buen bolero Le gusta la guaracha y te toca un buen nengón Y cuando acaba con su repertorio Para seguir la fiesta se pone a bailar de todo Y es que mi padre sabe de canciones Que no recuerdo sus nombres pero cantan al amor Las letras las aprendes con cariño Se te graba el estribillo y la bailas sin control Ese es mi padre, el más cumbanchero Para cantar es el mejor, para bailar es el primero Paloma Jimbe me lleva un palaloma Así lo entona y lo baila mi viejo a todas horas Que bien Ese es mi padre, el más cumbanchero Para cantar es el mejor, para bailar es el primero Ya volviste aquel letargo en que vivías También lo canta mi viejo Llegada la medianoche, sigue gozando Y con derroche de todo Ese es mi padre, el más cumbanchero Para cantar es el mejor, para bailar es el primero Mi padre canta el amor, mi padre canta la vida Como Guajiro sincero, lo canta de corazón Te canta lo que tú quieras, sin miedo Ramón Orihuela Ese es mi padre, el más cumbanchero Y cuando llega una fiesta El más cumbanchero El anima sin pudor y sin control El más cumbanchero Y cuando acaba de cantar se pone a bailar mi viejo El más cumbanchero ¡Qué gozadera! El más cumbanchero Los bisuantos no son Que un buen bolero Cumbanchero Le gusta la guaracha y te toca un buen mengón Que vacilón mi viejo El más cumbanchero El más cumbanchero Para todos los padres Vamos a seguir Vamos a seguir Y lo vamos a hacer Con este otro tema de mi propia autoría Para todos los amantes del género Además es un género que no puede faltar nunca En la música cubana Este bolero va dedicado para todos ustedes ¡No sigas! No sigas comentando Que yo soy la culpable De todos tus fracasos Y no sigas inventando Que soy la responsable De todos tus agravios No es mi problema Si no puedes ser feliz Aprende a amar Pues solo sabes exigir Deja esa historia Que no convences a nadie Tú cállate Pero Dios No sigas comentando No sigas reclamando Por un amor que ha muerto Y que no te has ganado No sigas alterando No sigas alterando El curso El curso de la vida Si es lo que te has buscado Y no es mi problema Si no puedes ser feliz Aprende a amar Pues solo sabes exigir Deja esa historia Que no convences a nadie Tú Tú cállate Por Dios No sigas comentando Yo Yo No sigas comentando Que yo soy la culpable De todos Tus fracasos Y no sigas inventando Que soy La responsable De todos Tus agravios No es mi problema Si no puedes ser feliz Aprende a amar Pues solo sabes exigir Deja esa historia Que no convences a nadie Tú cállate por Dios No sigas comentando Y vamos a continuar con un tema Que a mí particularmente me gusta muchísimo Y sé que va a ser del agrado De todos ustedes Para todas aquellas mujeres Que son luchadoras En cualquier parte del mundo Para todas aquellas mujeres Que son madres Que son padres Que son trabajadoras Que son mujeres Este tema Este tema va dedicado A todas ustedes Soy Música Soy un sentimiento que no puedes evitar, mezcla enrazada muy difícil de igualar, canto de música que ríe sin parar. Soy la simpatía y la pasión que hace vibrar, soy como un duende que no para de bailar, soy la alegría y la amargura del azar. Puedo ser chispa que te enciende y una lágrima en tus ojos, la seque calma tus antojos a la mar. Puedo ser peso permanente, ser el sol de tus mañanas y ese sueño que no quieres olvidar. Soy el tierno abrazo que no paras de buscar, soy el silencio del que quieres disfrutar, soy la caricia que relaja tu mirar. Puedo ser chispa que te enciende y una lágrima en tus ojos, la seque calma tus antojos a la mar. Puedo ser peso permanente, ser el sol de tus mañanas y ese sueño que no quieres olvidar. Yo soy la mezcla perfecta de guitarra con tambor, hecha pa'lante nada me detiene. Oye, mirando pa'l frente, con energía triunfante. Guajira, Guantanamera, soy lo que soy. Y te lo explico a mi manera, de donde el sol calienta de verdad, con una temperatura de 30 y más. Soy lo que soy, sí. Lore, 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 lore. Tú van a cien por ciento, lo repito sin parar. Soy lo que soy, sí. Y enfrentándome a la vida con alegría no tengo por qué llorar. Qué va, la seque calma tus antojos. Soy lo que soy. Soy el peso permanente que no paras de buscar. Así soy. Soy la simpatía y la pasión que hace vibrar. Soy lo que soy. Me cuelo por tu ventana y me meto en tus entrañas. Soy lo que soy. Dedicada con todo mi cariño para todos ustedes. Y ya estamos llegando al final de este mini concierto. Encantadísima de que me hayan permitido entrar en sus hogares, entrar un ratito. En sus corazones. Recuerden, estamos contigo. Si no es necesario, no salgamos de casa. Vamos a seguir tomando todas las medidas higiénicas posibles. Vamos a seguir con ese metro de distancia. Vamos a seguir con la mascarilla. Y voy terminando con este son caliente que viene de oriente. Yo traigo un son, un beso grande para todos. Recuerden, estamos contigo. Son sabrosos de oriente. Para mi tierra guantanamera. Yo traigo un son que tiene alma, tiene conciencia. Y corazón hecho del sabor que da la caña. Sabe a guarapón y sabe a ron. Ritmo que nació de las entrañas del crudo oriente y de su calor. Y se combina bien con un montuno. Bien sincopado y clave entre dos. Ritmo que nació de las entrañas. De las entrañas del crudo oriente y de su calor. Y se combina bien con un montuno. Bien sincopado y clave entre dos. ¡Ay, qué rico! De Cuba, señores, yo traigo un son. Es el padre de la salsa y se baila en Nueva York. De Cuba, señores, yo traigo un son. Son que me llena de gloria y que levanta a Cuba con su historia. De Cuba, señores, yo traigo un son. Lo cantan en Puerto Rico y hasta en China y en Japón. De Cuba, señores, yo traigo un son. Y estoy cantando de Canarias con mi timbre que te mata. Vaya que vacilón. ¡Supéralo! 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 Yo traigo un son. Yo traigo un son. Mi son, mi son, mi son, mi son entero. Que te rompe el corazón. Que te pone a bailar en un solo ladrillito. En el centro, en el centro del salón. Yo traigo un son. Yo traigo un son. Yo traigo un son. Y otros. Yo traigo un son. Y otro. Yo traigo un son de Orión. Yo traigo un son. Rico y con sabor a Cuba. Yo traigo un sol Yo traigo un sol Palosonero Palosonero Sé que es mentira todo y lo vas a pagar Te harán lo mismo un día Y mucho sufrirá Sé que es mentira todo y lo vas a pagar La, 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 la